Ya sabíamos, estábamos en previsión de que iba a haber problemas con la ruta provincial número 13, que en este momento se encuentra cortada, muy cerquita de Rivadavia. Como ustedes saben, hasta ayer estuvimos en la ruta 54 con un corte, con el segundo corte que se había producido, uno primero muy cerca de Santa María y este otro a mitad de camino entre Santa María y Santa Victoria. Ya tengo, bueno, yo me quedé anoche hasta las 7 de la tarde más o menos en aquel lugar y anoche a última hora ya habían logrado dar paso a través de los bolsones que estamos colocando en el... No es el río, porque en realidad es un corte en la ruta, producto de la gran cantidad de agua acumulada en la banquina, pero ahí no había un río. Ahora se formó una gran cárcava que ya está siendo solucionada. Ahora vamos a poner, como hemos logrado controlar esto, no va a ser necesario poner un puente Bailei, porque si poníamos un puente Bailei iba a ser de manera provisoria. Lo íbamos a tener un par de semanas o una semana, lo que hiciera falta, hasta que lo podíamos volver a sacar y colocar los caños. La forma de colocar los caños es sin presencia de agua. Como bajó el nivel, nos permite ahora hacer la tarea que íbamos a hacer con posterioridad al puente Bailei. Es decir, por el momento no es necesario colocar el puente Bailei. El gobernador ya había conseguido un puente Bailei a través del ejército, pero no va a ser necesario esto. Y directamente ya estamos transportando los caños allí, que nos facilita la empresa Refinor, nos presta los caños, vamos a poner los caños ahí. Y a futuro, por supuesto, durante el año haremos un puente en el lugar de hormigón, con otras características. Pero vamos a garantizar el tránsito para todo tipo de vehículo. Cálculo que en el día de hoy ya va a quedar habilitado a última hora. Y esta semana el corte más grande, por cierto, y con mucho más caudal, era este del cual estoy hablando, en el kilómetro 110 de la ruta provincial 54, que estaría solucionado hoy a última hora o mañana a primera hora. En la ruta 13 hay una alcantarilla de tres luces de caños, abajo en este lugar, a dos kilómetros de Rivadavia. Ya el año pasado tuvimos problemas de erosión ahí, hicimos algunos trabajos de contención, hicimos el proyecto ejecutivo para conseguir los fondos para hacer un puente en ese lugar. Ese trámite ya está hecho ante el Fondo Judiciario Federal de Infraestructura Regional y próximamente estimamos que ya va a ser aprobado. Ya nos han informado justamente que todo lo presentado está en condiciones. Pero lamentablemente todavía no está hecho el puente. Entonces volvemos a tener este problema, que espero que sea el último verano que tengamos este problema, porque ya al estar aprobados todos los trámites y el financiamiento a través del fondo, estaríamos en condiciones de licitar y durante este año 2018 construir un nuevo puente en el lugar. La situación de hoy es que ya hay un corte en el lugar, se ha producido una erosión, se está trabajando en hacer una pasarela peatonal, pero ya Vialidad Nacional, que teníamos comprometido un puente de Vialidad Nacional que se está desarmando en la provincia de Jujuy, pero que es de Vialidad Nacional el puente, va a ser trasladado a Rivadavia. Es un puente Bailei de 40 metros de largo y en este caso sí va a quedar por un poco más de tiempo el puente Bailei hasta iniciar los trabajos del puente de hormigón, que estoy mencionando a través del Fondo Judiciario, porque no va a ser factible, como sí fue en la ruta 54, colocar caños. No están aislados en los toldos, porque si bien hay un aislamiento en cuanto a que los vehículos no pueden pasar, por el puente de hormigón que está en riesgo de colapso, peatonalmente se puede circular. Inclusive yo estuve en los toldos el día jueves de la semana pasada antes de irme a la 54 y había dejado todo coordinado. En los toldos hay dos ambulancias, una ambulancia iba a estar de un lado, la otra del otro, y se evacuó inclusive una persona a través de una camilla cruzando el puente y la gente, estuve yo ahí, la gente, digamos, tiene abastecimiento, no hay ese problema. De todos modos, por supuesto, que tenemos que reponer el tránsito. El puente, en ese caso, es un puente Bailei que había sido prestado por Vialidad Nacional también, lo habíamos colocado allí haciendo tres pilas en el río, en el río Bermejo, cabe la pena mencionar que se trata nada más y nada menos que del río Bermejo, muy cerquita de su naciente, en la intersección del río Oroceño con el río Condado. El asunto es que hemos logrado, gracias a que el caudal ha bajado de nivel, porque si no, no lo podríamos haber hecho, hemos logrado reencauzar el río y estamos trabajando en la pila del lado argentino, a donde se había volcado todo el caudal. Mañana, si Dios quiere, voy a estar también por ahí, hoy a la tarde me voy a Rivadavia, mañana me voy a Los Toldos, pero ya hay profesionales trabajando en el lugar y esperamos en el lapso de aproximadamente cinco días, y no hay una creciente, que podamos restablecer el tránsito también con transporte vehicular por Los Toldos.